La decisión la tomas tú en un momento, después de escuchar a mucha gente, un día te levantas y dices, ¿hasta aquí? Sí, la decisión la tomo yo, como bien dices, después de estar un año dándole vueltas. Muchas vueltas, escuchando a mucha gente, todo tipo de opiniones, unos que sí, otros que no. Y un día me levanto por la mañana y como que tiene la decisión muy clara en la cabeza. Y es cuando le he comunicado a mi mujer que había llegado el momento. ¿La familia qué te decía? ¿En todo ese proceso de pensarlo? Por un lado, respetaba mi decisión, pero por otro lado no quería que me fuera. Porque ellos saben lo que significa para mí el fútbol, sobre todo mis hijas. ¿Y te vas a dedicar a...?